Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Sean bienvenidos a este webinar que nos hace favor de presentar el doctor José de Jesús Álvarez Ramírez. Una síntesis currícula rápida. El doctor José de Jesús Álvarez Ramírez es doctor investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana, del campus de Iztapalapa. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, nivel 3. Pertenece también a la Comisión Dictaminadora del ESMI en el área 7. Es editor de la revista Starge y cuenta con más de 430 publicaciones en revistas internacionales indexadas donde toca temas de nutrición, salud, alimentos, ingeniería química, ingeniería mecánica, economía, filosofía, historia, entre muchos otros temas. Doctor, sea bienvenido. Es un honor para nosotros en la Universidad Veracruzana tenerlo aquí. Y bueno, pues estamos a su disposición, doctor. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Entonces, el tema es... No sé si está bien la transmisión, la imagen y el sonido. ¿Se escuchan bien todos? Doctor, el sonido muy bien. Solamente sería... Para compartir su pantalla. Ok. Sí, miren, este... No es propiamente un seminario de un tema específico o de algún desarrollo. Es un tema en general de ciencia de alimentos, tecnología de alimentos, en un contexto más social, más de generalidades, localidades y cuestiones de globalización. Entonces, ¿cuál es nuestro tema? No tengo algo preparado. Entonces, lo que vamos a seguir es un camino. Es un camino como lo vayan marcando. Entonces, yo estoy... Las conferencias que estoy dando recientemente en diferentes campos es... Pues nos ponemos a platicar con los estudiantes, con los profesores y cómo vaya dando el camino. Entonces, voy a empezar a exponer de manera libre y los estudiantes y los compañeros académicos que estén, pues, vamos a establecer una conversación sobre el tema de ciencia de alimentos. ¿Qué es lo que nos atañe? Entonces, esa va a ser la dinámica de... La dinámica de la conversación. ¿Qué es lo que nos atañe a ciencia de alimentos? ¿Y por qué es importante la ciencia de alimentos en estos tiempos? Por muchas razones. La población, somos 707 mil 500 a grosso modo, 7 mil 500 millones de habitantes en el mundo. Una economía que después del 2008 de la crisis de las viviendas, de los créditos a viviendas, empezó un crecimiento acelerado y un crecimiento en China, un crecimiento económico, un crecimiento en India. Entonces, eso ha introducido una gran demanda de alimentos. Hay que alimentar, como nunca, a los habitantes de esta tierra. Entonces, mientras la agricultura tradicional y la ciencia, la tecnología de alimentos tradicionales nos daba abasto, los años recientes ha visto un problema de, no nada más de cantidad, sino de calidad de alimentos. En los 60, 70, 50, vivíamos, incluso lo escuchamos, al menos personas de mi edad, los problemas de hambrunas en África. Había problemas fuertes de hambrunas en el cuerno africano, incluso en Sudamérica, Centroamérica. Entonces, había pobreza extrema alimenticia. O sea, la gente no tenía para comer, no le alcanzaba. No le alcanzaba. Y entonces, pues, la UNESCO, la ONU, se metieron a desarrollar programas, los países, para producir más alimentos. Básicamente, a partir del 95, 97, del 2000, se acabó, prácticamente se acabó la pobreza por hambre. Ya no hay hambre en el mundo. Hay pocas regiones donde hay hambrunas. Incluso India, incluso Bangladesh, que cada rato tenían los 80 hambrunas. En Etiopía, en Somalia, ya no hay hambrunas. Entonces, aparentemente, llegamos a un mundo feliz. ¿Cómo llegamos a este mundo feliz de donde todos tenemos para comer? A través de ciencias de alimentos. Básicamente, la agroindustria, la ciencia de alimentos, las tecnologías de alimentos, nos han dado de comer a todos tres veces al día. Pero no hay, dicen en finanzas, no hay desayuno gratis, no free lunch. Todo esto vino acompañado con problemas severos que ahorita vamos a mencionar. Entonces, recordemos eso. No hay hambrunas ahora en el mundo. Pero esa afirmación de un mundo feliz es una afirmación con trampa. Es decir, ¿cuál es el precio que tenemos que pagar? Primero, vamos a ver cómo llegamos ahí. Pues hemos llegado ahí a través de varias acciones que tienen sus aspectos positivos, que es la generación de muchos alimentos, pero tiene aspectos negativos. Los aspectos negativos, por ejemplo, el gran crecimiento de China, una economía que durante 25 años, excepto este año por razones obvias, ha crecido a tasas del 6 al 11%, requiere una gran cantidad de alimentos. Y principalmente por su tradición culinaria, requiere soya. Soya, 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 soya. Y, pero también han entrado, la alimentación típica de China era en base a muchos, al cerdo, pero también a mucho a soya y muchos vegetales. Pero con el surgimiento de China como potencia económica, ha terminado demandando carne, pero carne de vacuno, carne de res. Entonces, es ahorita el país que más consume soya y más consume res. Pero, ¿cómo se produce la carne de res y cómo se produce la soya? Bueno, la soya se produce, la mayor parte se produce en Brasil y en Estados Unidos. En Estados Unidos se producen las grandes planicias de Iowa del Medio Oeste y en Brasil han tenido que deforestar grandes superficies del Amazonas para, y también en Argentina, en el norte de Argentina. Y para carne, pues, tienen que, tienen que haber grandes, se pasó de una crianza extensiva a una crianza intensiva, con lo que eso lleva. China consume más carne ahorita que cualquier país en el mundo. ¿Cómo es que se producen tantos alimentos? ¿Cómo es que se produce tanto maíz? Bueno, también vino la ingeniería genética a través de los transgénicos. Un montón de alimentos que, para producirlos, resistan plagas, se produzcan grandes cantidades por hectáreas, pues, se necesitan semillas modificadas, ¿no? Procedimientos genéticamente modificados. Para que nos demos una idea, una hectárea de tierra, típica en México, de maíz tradicional, produce entre 4 y 5 toneladas. 5 toneladas ya es una buena producción. En cambio, además, ahí es un trabajo extensivo, a veces de asadón, a veces de yunta. En cambio, en las planicias, en las grandes planicias de Argentina y de Estados Unidos, se produce maíz, donde cada hectárea produce entre 10 y 12 toneladas. Y, además, está automatizada. Entonces, los costos, eso es suficiente para alimentar a una gran cantidad del mundo. Pero, pues, es maíz transgénico con toda la discusión que eso conlleva. Nada más quiero hacer un paréntesis aquí. No estoy a... De todo lo que esté emitiendo aquí, no estoy a favor ni en contra. Simple y sencillamente estamos haciendo una descripción somera de las situaciones que nos ha llevado a lo que estamos ahora, ¿no? Una descripción escenográfica. Entonces, podemos comer tortillas, chetos, snacks, gracias a que se producen una gran cantidad. México importa cerca del 85% del maíz que consume. Y ese maíz es transgénico. Es transgénico. Se produce en grandes cantidades, lo podemos consumir. La soya que se produce en Brasil, principalmente para exportar a la China, es transgénica. Son nuevas, son nuevas, son nuevas, mejoradas, híbridas, pero generalmente son transgénicas para que puedan soportar todas las plagas y puedan producirse grandes cantidades de eso. Hay una gran discusión sobre los efectos de lo transgénico. En realidad, desde mi punto de vista, no hay algo a favor. Los resultados no son conclusivos ni a favor ni en contra. Es decir, algunos dicen que lo transgénico, pues, todas esas modificaciones genéticas producen cargas de residuos en nuestro organismo y que viajan libremente y que se pueden acumular en algunas zonas, en algunos órganos, en el cerebro y que producen una gran cantidad de males. Otros dicen que no, pero la discusión está ahí. Entonces, los que estamos aquí, estamos involucrados en alguna forma o al menos en planeación, en ciencias de alimentos, tecnología de alimentos y estamos viendo en eso. Entonces, tenemos que estar al menos enterados de todas estas discusiones transgénicos, maíces. Hay una nueva ley que se comulgó, creo que en enero, que es sobre la protección de los maíces locales, ¿no? Los maíces pigmentados principalmente. Pero bueno, también hay, tiene sus desventajas. Entonces, esa es la primera parte. ¿Cómo llegamos aquí? No hay hambre. Se llevó a través de producciones intensivas, de explotación de superficies de tierra que antes estaban ocupadas por bosques, por planicies, por praderas y ahora están ocupadas por tractores, automatizados y a través de tecnología genética, tecnología metabólica, tecnología de higridización y todo este tipo de cosas. Esa es llegada. Y ahorita entramos a la parte B. Entonces, si alguien tiene un comentario o alguna observación, me gustaría que fuera dinámica para... Creo que necesitamos en estos tiempos más discusión que escuchas, ¿no? Nos la pasamos escuchando cosas pero no intervenimos. Entonces, entremos en una discusión casi de café, ¿no? Fíjese doctor que aprovechando que nos da la oportunidad de interactuar, pocas personas creo que están enterados de la cifra verdadera de maíz transgénico que estamos consumiendo. Creo que se ha satanizado el consumo de alimentos transgénicos y no se ha visto realmente el aporte que puede dar a la humanidad, ¿no? Por lo que está diciendo usted, que desde el año 2000 realmente ya se acabaron las hambrunas, ¿no? Se podría decir que la gente no... No hay escasez de alimentos. Yo pensaría que en algunas zonas nada más, ¿no? O sea, hablaríamos también que sí, creo que sí en India, principalmente en la India, sí hay algunas muertes por hambre, ¿no? Hay lugares en los que sí de plano hay escasez de alimento, ¿no? Pero bueno, volviendo a la parte de los transgénicos, creo que es muy interesante que veamos la parte, el beneficio que puede darle, ¿no? A la sociedad este tipo de alimentos. Sí, en efecto, la hambruna, cuando digo que ya no hay hambruna sistemática, lo que hay hay focalizaciones, como usted menciona, en India, en algunas zonas de África, pero ya no es estructural, ¿no? Esa es la cuestión. Ahora vayamos al punto B. No hay hambre, pero hay un efecto pernicioso de acceder a grandes cantidades de alimentos. Cuando corríamos por las praderas persiguiendo a las posibles presas o siendo colectores, recolectores de semillas, de plantas, prácticamente vivíamos en un equilibrio energético, como se viven los campesinos todavía bucólicos allá cultivando y todo lo que consumen, básicamente lo queman con la actividad física. En la sierra Tarumara, los Tarumaras pueden correr 20, 30, 40, 50 kilómetros. Consumen pinole, que es un maíz tostado y molido, se tosta como a 250 grados en un comal, básicamente, y le agregan canela, le agregan azúcar y lo consumen. Eso es la hipótesis del equilibrio energético en el ser humano. Las hambrunas llegaban cuando venían periodos de sequías que típicamente, por alguna razón, de los ciclos solares eran entre 7 y 11 años. Y por sequías o por inundaciones, depende de la región. Pero al haber tecnología, pues ya no hay eso. Pero ¿cuál es el precio que se pagó? Dos cosas se conjugaron. Más acceso a alimentos, pero también a partir de los 60, 70, hubo un proceso de migración de lo rural a lo urbano, a lo suburbano. Entonces pasamos de que para producir una tonelada de alimentos se requerían 20 campesinos, ahora para producir una tonelada se necesita una máquina. Entonces todas estas personas, aparte de que creció el número de la población, todas estas personas se movieron a los ambientes suburbanos y urbanos a trabajar en otro tipo de cosas. Entre ellas, los campesinos se volvieron obreros de la construcción, sus hijos se volvieron oficinistas y todo eso parecía que íbamos en el camino del progreso. Pero al tener más acceso a alimentos y volvernos suburbanos, nos volvimos sedentarios y entonces rompimos el equilibrio energético. Lo que consumimos ya no lo gastamos en actividad física. Entonces todo eso, simple y sencillamente, todos los excesos se van a reserva en el cuerpo y la reserva en el cuerpo es tejido adiposo. No hay secreto. Entonces, ¿qué tenemos en México? En muchos lugares en el mundo, pero principalmente en México mucho, un problema de obesidad en particular y en general de un problema de síndrome metabólico. El síndrome metabólico son hipertensión, diabetes, obesidad, obesidad mórbida y todos asociados con sedentarismo, una especie de sedentarismo. Pero también, ¿cómo llegamos a esa parte oscura de ahora tener acceso a alimentos? Ahora el Tarahumara que corría a 20 kilómetros ya camina nada más 100 metros para ir al Oxxo y comprar unos chetos. Entonces el Tarahumara se volvió una persona obesa y una persona donde en los pueblos tarahumaras tenemos tasas, hay zonas donde se tiene tasa de incidencia de diabetes del 50 al 60%. Es una desgracia de salud. ¿Cómo llegamos ahí? Otra vez a partir de la tecnología de alimentos. ¿Qué es lo que pasó? Cambiamos. Mientras ciertas clases sociales tenían acceso a proteínas de alto valor, como por ejemplo carnes, la mayor parte de la población que se hizo suburbana y suburbana tenía acceso básicamente a carbohidratos. Y carbohidratos en la alimentación humana es almidón. Cereales, semiseriales y todo ese tipo. Pero el punto central era procesados. Es decir, que había que poner a disposición comercial todos esos cereales que se producían en el campo y hay que ponerlos a disposición para su venta. Pero lo primero que aprenden en ingeniería de alimentos es que hay que optimizar los procesos. Y optimizar los procesos económicamente implica bajar los costos energéticos. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Por ejemplo, un atole, lo hacemos en la casa, lo hacemos a 95 grados, depende de la zona, pero entre 95 y 100 grados. Y se gelatiniza el almidón, ese es un atole, de un atole de vainilla, lo que sea. Los tamales tradicionales los hacemos en una vaporera. La vaporera alcanza también en unos 90 grados. Pero en un ambiente industrial hay que bajar los costos energéticos porque toda la industria alimenticia es dinero, dinero y dinero. ¿Y qué es lo que se hace? Ahora la gelatinización del almidón se hace en autoclaves. Ustedes saben que para bajar costos energéticos hay que subir la presión y subir la temperatura. Hay que hacerlo básicamente los cocimientos en tipo ollas de presión. ¿Qué es lo que sucede ahí? Eso se llaman alimentos industrializados. Cuando nos dicen ahí la discusión es que la industrialización de los alimentos no sabemos cuáles son los efectos precisos en términos moleculares. ¿Qué es lo que pasa con los almidones? Entonces alimentos industrializados implica alta digestibilidad. Ahí entramos en contacto con la nutrición. Hemos pasado de la hambruna a los problemas de síndrome metabólico y ya lo conectamos con problemas de nutrición. Tenemos acceso a muchos alimentos relativamente baratos, pero son alimentos industrializados y de baja calidad nutricional. Eso nos ha llevado a problemas de salud reflejados, repito, principalmente en síndromes metabólicos con lo que eso lleva. ¿Cuál es la consecuencia? Que el sistema de salud pública en México está básicamente saturado, no nada más por el COVID. Está saturado desde hace tres años, cinco años por los problemas de síndrome metabólico, diabetes y con lo que eso lleva. Es una calidad de salud muy mala. Pero el problema es nutrición y la conexión está con la forma como se procesan los alimentos. Pasamos de una preparación de alimentos tradicionales a una preparación industrial. Los alimentos, los almidones se preparan, aparte de que son refinados, se preparan entre 125 y 150 grados y lo que hace es que las cadenas de almidón, los almidones son dos moléculas, dos tipos de cadenas no bien definidas que son amilosa y amilopectina, que son biopolímeros, de azúcar, entonces algunos son ramificados, otros lineales. Si se cuecen hasta 95 grados, básicamente las cadenas quedan igual. Pero si se aumenta la temperatura a 125 grados, hay rompimientos de cadena. Entonces se producen azúcares o cadenas más cortas, maltosas y este tipo de cosas. Entonces, dímeros, trímeros, que son muy fáciles de digerir. Y la digestión de los almidones produce, no lleva a otra cosa más que a glucosa. Y la glucosa, si está en exceso, se almacena. Se almacena y se almacena como tejido adiposo y como lípidos. Entonces ahí tenemos un problema. Entonces la industria o mucha gente en el mundo se dio cuenta de que es un problema, al menos en el primer mundo donde se empezó todo esto. Entonces dijeron, ah, entonces vamos a producir alimentos que resistan la digestibilidad, que resistan las reacciones enzimáticas. Entonces empezaron a meterse a toda la cuestión de que los alimentos llenen, pero no nutran. Entonces es un juego laberíntico ahí. Los alimentos deben de llenar, ese es el gran paradigma desde hace 10 años. Los alimentos deben de generar la sensación de saciedad, pero no absorberse. Es paradójico. Entonces ahí entramos en los campos de la nutrición donde conocemos las fibras, que los almidones los comamos pero no los absorbamos, no se genere glucosa. Entonces ahí empezaron a producir lo que se llaman almidones resistentes, que funcionen básicamente como fibra. En cambio un pan, por ejemplo un pan es altamente digerible, en 20 minutos, 25 minutos se digerió y cae mucho, se va a glucosa. Y con todos los problemas. Ahora el paradigma es cómo genero yo panes que no sean digeribles. Entonces es como estropajo, ¿no? Pero ese es el juego que está ahora entre la nutrición, la ingeniería en alimentos, la ciencia de alimentos. Es básicamente introducirnos a lo molecular de los alimentos. Ya no nada más es el proceso, es las moléculas. ¿Cómo interactúan proteínas, lípidos, carbohidratos, para que se absorban, generen las cosas que queremos que generen y se absorban donde se deben de absorber? Ese es el punto. Y ahí hago una pausa para comentarios. ¿Alguien tiene algún comentario de los participantes, por favor? Sí, doctor, me parece que se lo van a mandar por el chat. ¿Por el chat? A ver, aquí tengo el chat. Ya están participando, están participando, doctor. Sí, hola. Me gustaría saber cuál es su opinión respecto a lo que menciona de la tecnología, pero creo que vamos encaminados a revertir este mal que estamos haciendo. Entonces, en las universidades y en muchos lugares hay proyectos de innovación de alimentos que precisamente, lejos de solo engordar, nutran, tengan funcionalidad, aparte de solo brindar saciedad. Y creo que sería bueno apuntar hacia ahí, ¿no? Para también estar conscientes de que si bien a lo largo de los años lo hemos hecho un poco mal, por todo lo que ha comentado, ya estamos creando conciencia de que se puede revertir y llegar a donde algún día se pensó de que la tecnología nos brinde la salud para llegar a 100 años sanos y demás. En efecto, voy a mencionar dos datos. La agroindustria es la exportación número uno de México, no es el petróleo, no es la agronáutica, no es los automóviles. La agroindustria es el sector de exportación número uno de México, ¿sí? La agroindustria, es decir, los procesos agrícolas que han pasado por un proceso tecnológico de elaboración total o parcial. Y la ciencia de alimentos, ciencia y tecnología de alimentos son el grupo de investigación, el sector de investigación más nutrido, más numeroso de México, ¿sí? Donde quiera que vayamos, desde Chiapas, Yucatán, Veracruz, Sonora, en todos los lugares hay grupos de investigación en alimentos, en algunas partes de alimentos, agroindustria, desarrollo de estructuras, emulsiones. Entonces, ¿cómo llegamos aquí? Por culpa de la tecnología de alimentos, ciencia de alimentos, pero también no podemos regresar. ¿Cómo corregir esto? Es a través de lo mismo que nos trajo aquí, la ciencia y tecnología de alimentos. Diseñar alimentos que, como usted menciona, sean diseñados, tengan un diseño específico, ¿sí? ¿Cómo diseño, por ejemplo, la tortilla? Hay un problema ahí que pocos saben. La tortilla era la fuente de carbohidratos más importante de México, ¿sí? Ya saben cómo se produce la tortilla. Se nixtamaliza el maíz, se muele, y luego se produce la tortilla. La nixtamalización es básicamente una incorporación de calcio y un rompimiento de las estructuras de celulosa y para que tenga maleabilidad se pueden hacer las tortillas. Pero, otra vez, cuando nos volvimos urbanos y suburbanos, la gente, por cuestiones de percepción social, cambia de tortilla a pan. Y cuando ustedes van a comer a una fonda, a un restaurancito, lo primero es que ya no les ponen tortilla, ya les ponen pan. Y el pan es dos veces más digerible que la tortilla. Es decir, el pan, así como lo ponen el bolillo, el pan blanco, es pernicioso en términos de... es de generación de problemas de salud. En cambio, la tortilla tiene ciertos beneficios, pero por cuestiones culturales la estamos dejando. Hay muchos grupos en Veracruz, por ejemplo, en la Universidad Veracruzana, en Chapingo, hay un montón de grupos en que es lo que trabajan en tortilla. Nosotros hemos hecho mucho trabajo en tortilla. Es cómo hacer tortilla que sea saludable, pero además que la tortilla sea un vehículo para hacerle llegar a la gente, a ciertos grupos vulnerables, alimentos, digo, compuestos funcionales, por ejemplo, antioxidantes, cómo hacerles llegar nutrientes y todo eso. Pero entonces, todos esos aspectos debe de tomarlo en cuenta alguien que se dedique a ciencia de alimentos, ya sea en investigación o en una empresa. Es básicamente lo que están haciendo en los países, donde están haciendo mejor las cosas, es mezclando la tradición culinaria con la ciencia de alimentos, la tecnología de alimentos. Y esa es una muy buena idea. Y ya no irse exclusivamente a las recetas, al proceso, sino irse a la parte molecular. Es básicamente los alimentos, es un conocimiento adecuado de química, de física y de su combinación, que es físico-química. Ya no es suficiente tener la receta. Hay que conocer cómo se... qué efectos tienen los procesos sobre las moléculas, sobre las proteínas, los lípidos, etcétera. Entonces, así como usted bien menciona, la tecnología, como nos trajo aquí, nos va a sacar de aquí. Adelante. Otra intervención, por favor. Doctor, pero en el caso de que están combinando los alimentos tradicionales con la industria, por un lado veo el aspecto negativo de la tortilla, por ejemplo, que cambió por ser una tortilla nixtamalizada, por una tortilla de minsa, que cambia precisamente los hidratos de carbono de esta tortilla y por lo tanto ahora el índice glucémico es más elevado, cuando antes no era así. Entonces, tenemos los pros y los contras de la industria alimentaria, ¿no? Sí, la industria como tal, como está, pero básicamente la industria, la tortilla comercial, la que no, no la de esquina, no la de tortillería tradicional, digo, la que se hace con maseca, es maíz nixtamalizado, tradicional. El problema es que la nixtamalización se hace a altas temperaturas y altas presiones para ahorrar energía. Es el mismo proceso tradicional, pero a altas temperaturas lo que hace es que sea muy digerible. El índice glucémico anda como por el 98%, cuando una tortilla tradicional anda como entre el 80% más o menos. Y una tortilla pigmentada anda como en el 72% hasta el 75% por los pigmentos que son una cosa que también suele ser maravillosa. Entonces, tiene sus contras y la tortilla que aguanta grandes tiempos de anaquel, que es la que viene en la envoltura de plástico, el problema no es, hay otro problema, es que para evitar que se haga dura la retrogradación, le agregan gomas. Goma, en el mejor de los casos, gelanas o una cosa así, pero a veces le agregan celulosas para que no se haga dura. El problema con eso es que produce unos problemas digestivos terribles y aunque reduce el índice glicémico genera genera un desbalance terrible en la flora intestinal. Entonces, pues, no hay, a veces no hay para dónde hacerse. Ese es el problema. Entonces, hay otras formas de procesar, por ejemplo, los almidones que es a través de procesamientos químicos. Arturo Bello, que es de un profesor de Yautepec, del Politécnico del Ciprovi, ha trabajado junto con, desde Octavio Paredes, la tortilla desde los años ochentas y todavía siguen trabajando generando estructuras de baja digestibilidad. Que la tortilla sea de baja digestibilidad, que no sea tan digerible, pero a veces hay un problema de aceptabilidad y no nada más de aceptabilidad, también hay un problema económico. El problema con la tortilla es que le suben un peso su costo y tiene un impacto en el consumo. Económicamente se dice que es inelástico su precio, no le pueden subir mucho, porque entonces le pega la economía de un grupo del 40% de la población de México. Esa es la cuestión. En ese caso que usted menciona de subir un peso al costo de producción, tenemos ahí en el chat, también tenemos gente de la industria, ¿para la gente de la industria qué le recomienda? ¿Qué matrices son las correctas para reducir costos? Por ejemplo, usted habla de retrogradación, habla de tortillas que se hacen duras, habla de tortillas que pueden ayudar a mejorar la digestibilidad o a aumentar este, bueno, más bien a disminuir la absorción de azúcares, ¿verdad? Y con eso obviamente disminuir también los problemas de síndrome metabólico. A la gente de la industria, doctor, ¿qué recomendación le podría dar a usted? Pues, a la gente de la industria, primero que su objetivo número uno es ganar dinero, que sus productos sean exitosos y esa es su función y está bien y hacer llevar, hacer llegar a las comunidades, a los grupos, a los consumidores productos que tengan aceptabilidad no nada más sensorial sino también nutricional. pero la industria ahora es muy compleja. Ya repito, no es suficiente tener un buen proceso, una buena receta. Hay que entender la parte de la química, la física del alimento porque además las regulaciones que se vienen en los próximos años van a ser durísimas. No es nada más el retiquetado de alimentos sino la inspección. El primero de julio entra el T-MEC, el tratado, lo que es ahora el tratado de libre comercio con Estados Unidos y Canadá. Si quieres exportar tortillas, el consumidor ahorita número uno de tortillas en el mundo no es México, es Estados Unidos. Si quieres exportar tortillas a Estados Unidos necesitas tener especificaciones de nutrición, contenidos mínimos de fibras y todo este tipo de cosas. Eso no lo pueden entender nada más de inventarse, de tener la puntada de un proceso. Necesitan hacerse llegar de profesionales de los alimentos, ingenieros en alimentos, ingenieros en nutrición, ingenieros en biotecnología, gente con posgrado quizás, pero principalmente que tengan conocimiento, que sepan algo de que si yo le muevo a esta temperatura, ¿cuáles efectos voy a tener? Un ejemplo, hemos visto el florecimiento de pan campesino. El pan campesino es todo ese pan que tiene mucha costra, que tiene el migajón y la costra, pues resulta que la costra es un alimento funcional, que es poco digerible y que al hacerse la costra por reacciones, una combinación de reacciones de mailar con otro tipo de cosas, genera aromas pero también antioxidantes. Y ahora todo el mundo anda, bueno, no todo el mundo, una cierta población en las zonas urbanas anda loco con el pan campesino, pan artesanal. A contrapelo del pan de bolsa, por ejemplo, el pan bimbo ese tradicional de los sándwiches es absolutamente digerible, es básicamente comerse cucharadas de azúcar. Entonces, pero eso lo sabe alguien que tiene adiestramiento en ingeniería de alimentos y si no lo sabe, sus conocimientos va a hacer que pueda enterarse fácilmente de eso. Entonces, para la gente de la industria no pueden hacerlo solos, tienen que hacerse llegar de especialistas, en el tema. Y repito, su función es ganar dinero, pero para ganarlo bien y de manera persistente hay que hacerse llegar de profesionistas, de profesionales que tengan conocimientos detallados. Hola, hola doctor, buenas tardes, Gabriel, habla. Buenas tardes, adelante. Con lo que usted hacía referencia de la normatividad para que los productos sean exportados y todo eso, mencionaba que los que tenían que tener los conocimientos y eso solo eran los ingenieros, pero ¿qué pasa con los nutriólogos que también tenemos formación en esa área? Es básicamente lo mismo, los nutriólogos hacen la conexión entre la conexión, el ingeniero pone a disposición el producto, pero el nutriólogo ustedes también se tienen que acercar o los industriales que tienen, no, el que el nutriólogo ahorita lo vemos nada más como alguien que consultamos cuando vamos a bajar de peso, ¿sí? No, el nutriólogo tiene que estar involucrado en el diseño de los alimentos, ¿para qué reetiquetamos alimentos? ¿Para qué le decimos tiene 80% de grasa? No, hay que diseñarlos, hay que normarlos antes de que salgan a aquel. El ingeniero en alimentos diseña el proceso, dice cómo se mueven las moléculas, pero el nutriólogo dice que si esas moléculas que se absorben, esos compuestos son buenos o van a generar un problema de salud. Entonces, toda una cadena de profesionales y de negocio y así va en esa dirección. Claro, aprender a trabajar en un equipo multidisciplinario, ¿no? No nada más en la salud, o sea, en un hospital, ¿no? Sino también con la industria, tener un trabajo multidisciplinario con los puntos fuertes de cada una de nuestras disciplinas. O sea, no hay profesional ahorita que pueda manejar por sí solo todo el campo de alimentos. No hay profesionales, eso quizás eran los 70s, ahorita están los nutriólogos, los fisiólogos, los ingenieros, los de ciencia de alimentos, todo un montón de cosas, de profesionales que están involucrados en el diseño de un proceso. No nada más para productos de exportación, sino para consumo nacional. Les voy a dar otro dato que se ha estudiado poco. Es típico en la ciudad, en el Valle de México, que el Valle de México es la Ciudad de México y los muchos municipios del Estado de México conurbados, que su desayuno es un atole y una torta de tamán. Es decir, abren el bolillo y le meten un tamán. Entonces es harina de trigo con harina de maíz y luego el atole pues es más harina. O sea, todo es harina. Todo, carbohidratos, todos son almidones. ¿Sí? Ese es su desayuno típico. Se consumen más o menos cada día en un entre semana unos 12 millones de tamales. 12 millones. Y es un es un shot, es un golpe de carbohidratos al cuerpo. Si usted, si la persona trabaja en la en la construcción, pues va a necesitar dos tortas si no hay problema. Pero si se va a la oficina, se sienta y empieza a trabajar y a ver el Facebook y todo eso, pues va a tener un problema de desequilibrio, va a tener excesos energéticos. Por lo tanto, va a tener un problema de salud y eso lo vemos en las oficinas. Un montón de personas con problemas de obesidad y lo que con eso lleva. Entonces, sin embargo, toda esa industria no está normada, no está diciendo hay una norma oficial mexicana para los tamales. Aunque suene chusco, pero por ejemplo en España, si usted quiere producir tamales, tiene que adecuarse a la norma oficial del país. Entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí? No entrar en un juego de que si algo es malo no, sino más bien de normarlo antes de que salga el producto y eso lo pueden hacer los profesionales de la nutrición, de alimentos, de fisiología, de un montón de profesionales. Ese es un buen ejemplo. Adelante. ¿Alguien quiere hacer otro comentario? Yo, yo, doctor, tengo una una duda. ¿Qué opina al respecto de también esta nueva vertiente de, bueno, no tan nueva, pero que sí ha tenido mucho ajo de utilizar los subproductos para crear alimentos funcionales? Por ejemplo, tengo conocidos que están tomando la pulpa del café y están creando pan y estudian y estudian todos sus componentes y también sería otra vía para ir mejorando a la par de aprovechar lo que ya está y hasta como usted dice, como negocio sería bueno porque están aprovechando lo que normalmente se desecha. sí, hay, hay, vamos a ver dos tipos de negocios, el gran negocio de los alimentos que son las transnacionales, bimbo, general food y ahí pues ese es un sector muy complicado, pero hay, al final del día lo único que queremos es comer bien y dormir bien, son los dos elementos básicos de una felicidad razonable y por lo tanto aún en crisis económica severa aún en una pandemia tenemos que comer y si lo asociamos a la salud hay un oportunidad, hay muchos nichos de negocio en todo el mundo en particular en México es decir, para que un grupo pequeño explore y explote una situación por ejemplo los residuos de café que tienen un montón de antioxidantes tienen un montón de antioxidantes los del café y se pueden incorporar en eso yo he visto algunas cosas que hacen los incorporan en panes o en pastas otros extraen del frijol los pigmentos que son básicamente no me acuerdo si son antocianinas o una cosa así pero todas esas cosas tienen un efecto beneficioso en la salud humana todos estos antioxidantes entonces como profesional de la ciencia y tecnología de alimentos pueden explorar todo eso y generar productos locales productos que no aspiran posiblemente puedan aspirar pero no aspiran a una gran industria pero a un mercado local a un nicho a una clase social con un producto por ejemplo toda la parte del pan tradicional pan campesino empezó en las zonas de clase media alta y ahorita ya hay panaderías medianas y más hay palabras claves ahora antioxidantes compuestos funcionales prebióticos probióticos y todo ese tipo de cosas que pueden hacerlo por ejemplo en panes hay muchas cosas que se pueden hacer con masas madres con acidificación y todo ese tipo de situaciones en panes se está creciendo mucho el negocio en prebióticos y probióticos incorporarlos en alimentos y eso lo pueden hacer y a veces es sorprendente de donde pueden obtener las materias primas de residuos de alguna sector agroindustrial que les pueden y que es lo que les agrega alto el valor el valor agregado cuál es el valor agregado pues es el conocimiento la tecnología que ustedes les puedan meter adelante hola buenas tardes doctor me gustaría conocer su perspectiva en cuanto a la industria de los suplementos específicamente en el área deportiva ya que muchos de estos productos ofertados por las empresas pues no son realmente funcionales de acuerdo con la evidencia científica pero se sigue vendiendo bastante la desinformación del cliente y pues en consecuencia de esto pues ellos lo siguen conteniendo aun cuando saben bueno no les van a ser útiles entonces no sé cómo se vea la industria en México pues ahora hay mucho boom pero no sé su opinión si eso lo discutía hace poco la industria de los suplementos alimenticios es un ya es está asociada con la industria del deporte ¿no? antes hace 10 años 15 años se corría alguien que corría hacía ejercicio pues corría una carrerita ahora se corre hay una carrera cada semana ahí en Jalapa en Veracruz ahora todo el mundo quiere tener músculos y rápido entonces hay que usar suplementos y tenemos este proteínas proteína de suero de leche mezcladas con vegetales de soya de chícharo tenemos este nos perdemos en la cantidad aparte son caros bueno es un sector que no está regulado porque ni son medicamentos y ni son son ni son alimentos entonces es una zona gris ahí ni ni medicamentos ni alimentos son los suplementos y hay mucho en efecto su percepción es correcta hay mucho engaño por ejemplo la proteína de suero de leche que es una buena proteína pero hay varias es el aislado que es básicamente la precipitan el suero de leche que es un es un subproducto de la industria lechera precipitan la proteína y después hay toda una refinación que se llama purificar y luego hidrolizar entre más procesos le metan más cara por ejemplo un kilo de eso anda por 500 pesos ¿qué tan buena es? pues mire comer proteínas es bueno pero no sé qué tan bueno es en términos económicos gastar su dinero en una proteína que cuesta 500 pesos el kilo y que de todos modos le da suficiente si tuviera una alimentación balanceada ¿no? mediante proteína animal proteína vegetal y ese tipo de cosas pero es algo que ese tipo de cosas no es algo que involucre por supuesto involucra gente de nutrición principalmente pero es algo que involucra el sistema político la regulación de ese tipo de cosas porque básicamente el 50% por decir una cifra es es fraudulento ¿no? fraudulento en términos económicos ¿no? porque están vendiéndoles un producto que no no da las las especificaciones no da los compuestos funcionales que dice que debe dar esa es la cuestión de esa de los suplementos alimenticios un mercado creciente pero muy complicado de regular adelante dentro de ese mercado hemos visto que hay diferentes tecnologías de encapsulamiento y de acuerdo a lo que hemos visto de su trabajo sabemos que usted trabaja con muchas muchas tecnologías de estas de encapsular ¿no? ¿hacia dónde va la tendencia en encapsulación de alimentos? ¿qué tan viable es seguir apostando por ese tipo de proyectos por ese tipo de temas? no pues el encapsulamiento de compuestos funcionales es está desde hace más de una década es un tema principal de la ciencia de alimentos emulsiones estructuras de secados por aspersiones secados por diferentes tipos para proteger alimentos compuestos funcionales como son básicamente antioxidantes y algunas vitaminas proteínas y es básicamente es llevar todo esto alargar los tiempos de anaquel y son tecnologías muy elaboradas ahora ¿cuáles son los problemas de digestibilidad? sorprendentemente la digestibilidad de esos productos que tiene que después que ver con la bioaccesibilidad tiene pocos estudios entonces pues es un mercado muy grande y con con pocas certezas con pocos resultados realmente fuertes está lleno de tecnología la ciencia de alimentos por ejemplo un problema les voy a mencionar ahora en esta parte los problemas algunos biológicos en ciencia de alimentos en productos que encuentra uno en el super en el oxo en el anaquel en el super 7 uno de ellos es las bebidas por ejemplo es rica pero ya va de salida ya la coca cola ya no quiere vender coca cola ya su 60% de las ventas de coca cola son bebidas pero no no refrescos son desde ha comprado este compañía las lácteas santa clara ha comprado un montón de cosas para hacer productos lácteos pero bebibles bebidas que les agregan que les agregan este vitaminas y cualquier cosa y la cuestión es que son relativamente caros una coca cola cuesta 12 pesos y una bebida de esas energéticas cuesta 30 pesos 25 pesos entonces han encontrado un buen negocio el problema tienen problemas tecnológicos fuertes por ejemplo se les o se les precipita les mezclan una cosa y como tienen sólidos se les forma una nata o se precipita como en los refrescos Boeing entonces el consumidor no quiere agitarlos quiere abrirlos y tomarlos entonces es un problema de estabilizar esas estructuras le han probado de mil formas y todavía no le pegan otro problema importante ese es importante central en la industria panificadora es como como retardar el endurecimiento del pan sin usar productos artificiales entonces han usado goma jantana goma arábiga y pero el problema con eso es agregar esos aditivos da sabores que no son deseables entonces tenemos un problema yo quiero comprar una baguette y que me dure dos días pero el problema de la baguette es que lo compro hoy en la tarde y ya mañana se hizo duro si compro el bolillo a veces el bolillo de la panadería a la casa ya se hizo duro entonces son problemas que alguien va a tener alguna idea interesante otros problemas asociados son que yo estoy tratando de que tengo dos o tres años entrando a eso que es los productos culinarios tradicionales como son tortillas como son sustancias que se utilizan como medicamentos tradicionales incorporarlos a alimentos tradicionales por ejemplo recientemente de hecho estas semanas estuvimos trabajando en eso hay una planta que se llama muicle que hay ahí en Veracruz y en Tlaxcala y en muchos lugares en Oaxaca son hojas verdes es una planta un arbusto que hacen té el té de muicle que da una tonalidad rosácea bonita y lo utilizan para tratamiento de cáncer cervicuterino y medicina tradicional en medicina autóctona y también han encontrado que es analgésico entonces lo que hicimos es mezclar un alimento tradicional como es la tortilla con una con una planta tradicional que se utiliza en medicina entonces lo mezclamos y quedan tortillas que son como tortillas azules entonces bueno ese tipo de cosas por ejemplo estudiar estructuras por ejemplo aunque tiene una gran tradición en México de estudiar bebidas fermentadas como el pozol el pozol es una bebida fermentada de maíz de allá de Chiapas hay un montón de cosas y por ahí el tepache pero no nada más eso sino que utilizar ese tipo de cosas para como sistemas de fermentación para pan otra cuestión que hemos estado haciendo es tortillas incorporar la tecnología del pan para hacerla más parece ser que retarda el endurecimiento pero bueno nos quedamos un poco a la mitad con todo este problema de que tenemos cerrado los laboratorios pero básicamente desde el punto de vista de investigación y de desarrollo de productos se necesita un poco de inventiva pero abrevar en la historia de la gastronomía locales no nada más la industria como tal así como tecnología sino ir y buscar qué es lo que se hace en lo local para mejorarlo y producirle tecnología en términos de beneficios y valor agregado esa es la cuestión es la tecnología pero también abrevando en la historia en lo local en lo tradicional adelante tengo una duda no sé si pudiera compartirnos alguna experiencia que conozca o una propia sobre este paso que luego no logramos hacer de llevar el producto como bien dice al Oxxo o al super o aunque sea la tiendita cómo se logra eso de una idea se hace una tesis todos aplauden entonces es como wow esto de verdad puede ser bueno pero muchas veces se queda ahí no sé qué le podría decir al estudiante o incluso al mismo académico para dar ese paso dónde buscamos cómo bajamos recursos qué alternativa nos propone eso es muy complicado de una tesis a un producto en aquel son como muchos pasos y son 50% de ciencia y tecnología de 50% de suerte pero pueden llegar recursos pues ahora hay un montón de financiamientos aunque estamos en unas restricciones financieras por esta situación de la pandemia pero hay recursos para pequeñas industrias para pequeños proyectos donde involucren precisamente alimentos tradicionales porque los alimentos industrializados plenos pues la gran industria se encargará de ello pero cómo incorporar alimentos tradicionales a un producto que pueden llevar a aquel que puedan llevarlos a un punto de venta y ahí sí pueden encontrar pero hay que buscar los sitios adecuados los lugares adecuados de financiamiento pero repito es poco de suerte pero la suerte va adelante la suerte no va sola tiene que ir acompañada de empuje tecnológico de empuje de conocimiento y para eso necesitan repito tomar conocimientos tradicionales llevarlos qué se consume cómo se consume qué se hace qué tipo de pan por ejemplo hay unas personas en Saltillo que están exportando pan de pulque el pan de pulque es originario de Tlaxcala y Puebla que lo que hacen es agarrar la harina en lugar de fermentarla con levaduras la fermentan con todo el pulque pues tiene un montón el pulque que no ha sido pasteurizado tiene una cosa de levaduras hongos un montón de cosas entonces el pulque es el medio de ferment el fermentativo y entonces no nada más lo incorpora CO2 para que se infle el pan sino la mala le agrega este producto le agrega proteína de la levadura le agrega este saborizantes aromas un montón de cosas cómo llegó el pan a Saltillo durante la la o en la zona de Saltillo en muchas ciudades en el norte del país hay un barrio que tiene un barrio que se llame Tlaxcala Tlaxcalita pequeña Tlaxcala ¿por qué? porque durante la época de la colonia a los tlaxcaltecas que apoyaron a la conquista les dieron señoríos en el norte del país y ahí fundaron entonces llevaron mucho de ese conocimiento bueno pues los de ahora desde hace 10 15 años están explotando eso y están haciendo pan de pulque y lo están exportando a Canadá y Estados Unidos ¿sí? a grandes cantidades no es suficiente hacerlo de manera tradicional sino hay que hay que agregarle cosas para que aguanten a Nangel hay que evitar que se formen hongos que se que se siga fermentando hay que hay que almacenarlo de manera adecuada eso se llama tecnología pero a veces una idea local la pueden ir transportando ir llevando elaborando hasta llevarla a un producto terminado ¿sí? adelante ¿alguien tiene un comentario? buenas tardes doc buenas tardes pues hay hay mucho que hacer en México ¿no? hay una gran variedad de alimentos tradicionales que dan pues cerca del 90% de lo que consumimos en nuestro país ¿no? todo y todo gira alrededor del almidón ¿no? hay mucho que hacer con el pan mucho que hacer con tortillas mucho que hacer con antojitos usted mencionó los tamales ¿no? y ver las interacciones que hay entre entre estos componentes ¿no? y cómo afectan o cómo pueden repercutir en nuestra nutrición para abatir los problemas que tenemos nacionales ¿no? el ya lo del síndrome metabólico ¿no? por ejemplo ¿no? ver cómo podemos reducir la digestibilidad del almidón por otros medios ¿no? y buscar dar valor agregado a nuestros propios productos pienso que hay mucho que hacer ¿no? tan solo en Veracruz hay pues muchas de esas comidas que podemos explotar ¿no? buscar interacciones buscar este cosas que podamos aprovechar de esos productos así es de hecho Veracruz es el estado del país que tiene la mayor diversidad en agroindustria Veracruz no hay otro lugar en el país que tenga tanta biodiversidad y agroindustria entonces si se van a Poza Rica es una forma si se van a la zona de Veracruz Córdoba pues está el azúcar están en el tecnológico de Orizaba estudian mucho sobre el azúcar pero el problema es que ya el azúcar ya está un poco satanizada entonces ¿cómo aprovechan los productos de la caña de azúcar? porque el azúcar lo que hacían era le sacaban al cubo de la caña le sacaban el azúcar y se acabó ahorita están descubriendo después de muchos siglos que tiene un montón de compuestos funcionales desde y de vitaminas vitaminas C y entonces ahí estirando una parte importante de hecho la usaban a veces como combustible los desechos de la industria azucarera los desechos como dijo este se llama Luis es los residuos de la industria cafetalera que es grande en Veracruz y ahí le empiezan a buscar ahí le empiezan a buscar y si se van a la zona de Coatzacoalco si se van a la montaña si se van a otro lado van a encontrar una serie de cosas lo del aceite de coco pues fue un gran pegue ahora todo el mundo quiere usar aceite de coco porque no nada da salud sino belleza y belleza eterna no sé si sea cierto pero así lo venden pero pues ya la industria del aceite de coco ya está muy sobre explotada principalmente en el pacífico asiático pero bueno hay un montón de cosas que se pueden hacer me mencionan luego plantas ahí que tienen pigmentos cosas ahí muy interesantes pero pues hay que a veces tienen aplicaciones sorprendentes si sobre todo muchas de estas plantas muchos de estos frutos lo que dice doctor pues nos están ganando el mandado verdad porque hemos visto que en varias zonas del estado de veracruz esas plantas ni siquiera son para consumo nacional se van para exportación y es muy fácil llegar a una bodega a una pues a una planta tratadora y ver que todo el producto es de exportación y básicamente nos dejan los residuos pero lo que usted comenta ¿qué hacemos con esos residuos? podemos hacer mucha tecnología hace poco acabo de ver en una zona ahí cerca a Jalapa en el municipio de Actopan Veracruz cómo se maneja toda la fruta que tienen ahí todas las raíces todas las fuentes de almidón que puede estar posible ahí posiblemente ahí pero todas esas fuentes van para exportación a Estados Unidos lo que usted comentaba a partir de estas de estas raíces de taro concretamente en Estados Unidos empiezan a formar alimentos que tienen bajo índice glicémico bajo aporte al índice glicémico que son almidones resistentes que sí llenan lo que decía usted comenzando la exposición que llenan pero que no aumentan el índice glicémico que no impactan sobre la salud del consumidor directamente que fermentan en el colon por ejemplo y que ayudan a mantener un colon estable que ayudan a prevenir en muchas ocasiones a combatir el cáncer de colon en esa situación pero lo que usted comenta nos hace falta tecnología y más que tecnología creo que nos hace falta un poco de inteligencia para poder ver el panorama que usted nos está pintando y saber qué cosas podemos aprovechar y en qué momento las podemos aprovechar yo creo que la inteligencia la tienen en principio cualquiera que saca que incluso lleva un año de licenciatura tiene la suficiente inteligencia y la capacidad para desarrollar algo no es inteligencia a veces son redes de conocimientos y que es difícil establecerlas y que para establecer esas redes a veces es espontáneo pero necesitan un impulso presupuestal y gubernamental los procesos los hacen los individuos los grupos pero el impulso pues es una cuestión de la sociedad ahora la agroindustria la agroindustria que nada más cosecha limpia y empaca es una industria de bajo valor agregado la gran agroindustria es la que incorpora valor agregado a través de tecnología no hay que vender nada más el producto cortado lavado y pelado sino hay que procesarlo y ahí si hay mucho para la industria para los profesionales para todos hay que explotar todo lo que hay en México ahí no se necesita inteligencia se necesita un poco de astucia un poco de malicia y eso pues bueno ahí la gente que tiene impulso lo puede hacer ¿alguien de los estudiantes alguien tiene alguna duda pregunta todo esto de la industria alimenticia es muy contareja por ejemplo repito con respecto a los transgénicos yo no he encontrado unos resultados concluyentes a favor ni en contra es más no sabemos consumimos el 85% del maíz en México es transgénico no sabemos cómo es su digestibilidad puede ser ahí tenemos unos resultados preliminares que necesitamos estudiar pero es investigación es un tema de investigación una tesis de licenciatura una tesis de maestría no sabemos cómo es la proteína del maíz transgénico yo creo que la Monsanto Dow Chemical lo sabe pero no lo sabemos en términos públicos y los centros de centros académicos pueden hacer algo de eso a veces no son investigaciones ni siquiera de ciencia de cohetes a veces son con equipo que uno tiene ahí en el laboratorio ahí sí se necesita un poco de inteligencia para impulsar es básicamente en la tesis es donde se adiestran para salir al mundo y después volverse quizás unos buenos identificadores de productos de bioproductos de agroindustria de todo eso pero es en la tesis de licenciatura o posgrado ¿sí? ¿alguien más tiene que quiera interrumpir un comentario sí doctor buena tarde Javier Rodal conforme a lo que hemos estado mencionando y contemplando el nivel socioeconómico del país ¿cuál sería la mejor opción para tener resultados favorables en la alimentación en un rango de plazo intermedio? ¿mejores alternativas? primero tiene que pasar por una regulación de muchos productos o sea hay mucha pequeña industria que con buena intención genera productos yo no veo que tengan la intención de envenenar al mexicano necesitamos regulación una vez que se establece una regulación más o menos adecuada entonces la industria termina adecuándose adaptándose ¿qué es lo que necesitamos hacer? hacer un híbrido es mi punto de vista nada más es un híbrido entre la gran industria ¿sí? y las industrias y la tradición culinaria ¿sí? recuperar y no es algo nuevo de hecho esta idea ni siquiera es mía pues todo el Mediterráneo en Europa es bien sabido de que tiene los índices de problemas de síndrome metabólico más bajos del mundo y no no encuentran cuál es el secreto de la comida mediterránea que es Grecia Italia sur de Francia España el norte de África pues el secreto es que han hecho una mezcla adecuada entre la gran industria entre los productos de la gran industria y el conocimiento local entonces necesitamos hacer tortillas porque las tortillas lo vamos a seguir consumiendo en tacos en quesadillas en lo que ustedes quieran en la mesa pero necesitamos hacer tortillas que sean adecuadas que respeten la tradición culinaria pero que también tengan ciertos atributos nutricionales tenemos que el pan el pan también la hacen el pan a ver el pan debe tener se debe de cocer estas cosas debe tener tanta el porcentaje de costra debe de tener tanto si no no te lo dejo sacar a ver por ejemplo ese es a corto plazo no nada más a mediano plazo a corto plazo ahorita repito en enero por ahí pasó una ley en la Cámara de Diputados sobre el retiquetado pero el retiquetado sirve para eso y nada por ejemplo este los cigarros que es un retiquetado viejo produce cáncer pues sí pero la gente que fuma va a comprar la cajetilla de cigarros aunque se la venden en 200 pesos es como ahora cuando se escaseó la caguama la vendían a 120 se hacían filas para comprar la caguama 120 hay que seguir produciendo papitas hay que seguir produciendo cervezas hay que seguir produciendo snacks hay que seguir produciendo tortillas hay que seguir produciendo pan pero que debe tener cierta regulación para que el consumidor no se exponga demasiado también hay cierta responsabilidad del consumidor pero hay una parte de los sistemas reguladores pero los sistemas reguladores deben de ir asociados con personas que sepan con profesionales del conocimiento yo repito es un balance entre la tradición y la industrialización respetar las tradiciones culinarias volvemos a Veracruz nada más el estado con más diversidad culinaria es Veracruz quizás junto con Oaxaca pero por ejemplo los tamales se consumen todos los días tamales en el Valle de México pero los producen en Ecatepec y los produce quien sabe quien bajo quien sabe que condiciones son tres empresas familiares medio locales que producen los tamales pero no están reguladas no se sabe a que condiciones se cuecen esto que calidad ese es el punto en una industria tan complicada necesitamos un poco de regulación no es suficiente con ponerle a un alimento tiene 30% de grasas cuando pues lo adictivo no son los lípidos las grasas lo adictivo son los azúcares los almidones el problema central no son las grasas son los almidones porque además las grasas se absorben poco tienen poca su digestibilidad pero los almidones al consumir mucho y si son muy digeribles pues se almacenan como grasas si se comen un pan el 80% del pan ese se va a azúcar a azúcar a glucosa y de ahí se va a almacenar como lípidos como tejido adiposo entonces ese es un balance pero es una cuestión donde la gente de nutrición de ingeniería en alimentos tecnología de alimentos biotecnología juega un papel muy importante decir eso decir ah no el punto es este la gente de nutrición no el problema no es nada más los líquidos el problema son los todos los mundos nos ponemos a ver el fútbol nos ponemos a ver el béisbol comemos papitas con refresco con cerveza nadie nos lo va a quitar pero como producimos botanas que no sean tan perniciosas ese es el punto no cambiar no irnos a un paraíso puritano sino como hacer este mundo más vivible en términos de alimentación adelante disculpe doctor si así como usted dice o sea lograr un balance entre entre cliente y empresa por ejemplo lograr que el mexicano cambie su perspectiva porque yo le quería preguntar que este que propondría usted para hacer un pensamiento también en la mentalidad del mexicano porque por ejemplo hace rato hablando con un familiar me comentó de que él fue creado para desayunar de una manera americana como cereal o hot cakes cosas así la verdad no son saludables entonces ahí me generó cierta duda de cómo hacer un gran cambio en la mente de las personas de México para que puedan comer de una manera más saludable que usted propondría hacer nosotros como los profesionales que somos bueno de qué manera podemos ayudar gracias los hot cakes y los cereales son sanos lo que es insano es la combinación entre los cereales el desayuno basado en carbohidratos y la actividad física que desarrollan si usted va a desayunar cereales hot cakes y luego se va y se sienta a la oficina o a tres horas y en cambio es la combinación los alimentos per se no son malos no hay alimento que tenga una conciencia perversa que nos quede no es lo que tenemos que promover lo que se tiene que promover a partir de los profesionales de la salud los profesionales de alimentos en la cultura familiar es como la vieja táctica como realizo una alimentación balanceada si es decir tengo que bajar mi ingesta de carbohidratos tengo que bajar la ingesta de carbohidratos o si sigo con la ingesta tengo que hacer ejercicio tengo que salir aunque sea caminar a veces no es 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 ese tipo de cosas es el cambio de mentalidad que no está promoviéndose ahora yo me acuerdo cuando estuve en la secundaria en la primaria tenemos profesores de educación física no sé cómo sea ahora había torneos de fútbol de atletismo de todo ese tipo de cosas ahora hay escuelas al menos en las ciudades donde no tienen ya ni patio de recreo es básicamente llegan a la escuela salen en transporte público en transporte privado llegan a su casa y todo es un mundo de sedentarismo entonces el tipo de alimentación tiene que ir acoplado con tu tipo de actividad si tienes mucha actividad física irremediablemente necesitas los hockeys los cereales y todo eso irremediablemente porque son la fuente de energía pero si tienes poca actividad física pues tienes que bajarle ahora tienes hay una creencia ahora de que la carne roja es la gran proteína y es buena proteína la carne roja el problema es que genera muchos este grupos muchos productos laterales que son el sistema hepático y además los riñones tienen que trabajar más ¿sí? entonces ahí la gente de nutrición tiene que saber cada individuo debe tener su programa de nutrición aunque sea investigando en internet ese es el cambio de mentalidad más que pero es un problema de México es un problema de todo el mundo en India la tradición que tenemos digo la visión que tenemos del hindú es flaco y que se dedica a la meditación ahorita ya están como ha crecido su sistema económico ya tienen igual el mismo problema grandes problemas de obesidad y síndrome metabólico ahora lo que tenemos de los budas delgado ahora tenemos a los budas obesos ahí en India en China entonces es pero por un lado esa es la cuestión social pero en términos individuales es una cada quien toma sus decisiones yo voy a cambiar mi mentalidad voy a hacer ejercicio voy a bajar mi ingesta de refrescos una Coca-Cola es rica no hay que satanizarla es fría en lata roja las una de la tarde con el calor de allá de Veracruz es rica pero el problema si se sientan a ver una película con dos litros están en un problema y es una decisión no es una cuestión de que los llevaron ahí a fuerzas a sentarse en el sofá a ver dos horas una película con una Coca-Cola de dos litros no es una decisión ustedes pueden decidir ¿sí? a veces una cerveza puede ser menos perniciosa que una Coca pero es una decisión es una decisión y es tomar responsabilidad cada quien de su estilo de vida ¿sí? ese es el problema ¿cuáles son los impactos que hemos tenido en el sistema de salud? pues el sistema de salud público que es el Issste y el Seguro Social están rebasados no, no la 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 pandemia vino a evidenciar ese tipo de cosas es un problema ya generacional muy largo ¿y cuál es el problema que lo está rebasando? son los problemas de diabetes y los problemas de diabetes es que sale muy caro mantenerlo es básicamente es diálisis una diálisis sale cara y el sistema no da hay un dato que me dieron que es palmoso una persona con diabetes avanzada necesita tres diálisis por semana una diálisis lenta para limpiar el cuerpo esa diálisis en un sistema de salud pública cuesta como tres, dos mil a tres mil pesos el sistema de salud público le hace una diálisis por semana y es una diálisis rápida lo que le hace es le lava la sangre y váyase a su casa pero generalmente están pensados para que aguante la persona un año un año y medio es un sistema de mantenimiento mientras se muere es terrible ese es el sistema de salud público en México pero no nada más es en México es en muchos lugares del mundo entonces ¿cómo revertimos estos en términos sociales? no lo sabemos pero en términos personales si lo sabemos porque es una decisión es una decisión de cada quien ¿sí? sí doctor muchas gracias adelante alguien tiene un comentario lo que sea puede comentar de esto este tema es porque tiene implicaciones ciencia, tecnología sociedad, economía de donde lo quieran ver deporte buenas tardes buenas tardes y retomando la situación de la pandemia un día que se ha hablado anteriormente sobre la potencialización en el proceso ¿cuál es su opinión de la comunicación de alimentos de ciudadanos y también el panorama sobre esta rama de la industria alimentaria? a ver perdón creo que se distorsionó un poco ¿podría repetir? sí sí, a ver sí, sí le decía que retomando la situación de la pandemia en el mes mundial y lo hablamos anteriormente sobre la potencialización de las propiedades de alimentos ¿cuál es su opinión sobre la producción de alimentos deshidratados? ¿cuál cree usted que está el panorama para esta industria alimentaria? ¿alimentos deshidratados? sí, así es pues lo de deshidratación tiene una historia muy larga ¿no? para preservar alimentos es una historia milenaria eso otra vez tiene que ver con los procesos las condiciones o sea ¿cuándo volvimos un proceso tradicional en un proceso altamente industrializado? si secábamos fruta si secábamos carne lo hacíamos en las condiciones solares básicamente era un secado solar pero ahora lo hacemos en hornos vamos a suponer que secamos una fruta se seca no sé llega a 60 grados en el sol 50 grados y va a durar 3, 4 días pero si ahora lo queremos hacer el secado a nivel industrial pues lo tenemos que acelerar y si lo aceleramos no sé las condiciones de un secador típico de flama pues pueden ser condiciones de puede llegar a 90 110 grados y va a tener efectos perniciosos sobre la calidad del alimento sobre la calidad de las proteínas sobre el almidón entonces siempre acelerar los procesos en el alimento siempre tiene efectos perniciosos por ejemplo los almidones se pueden pueden ser que sufran un rompimiento un craqueo que se llama un craqueo térmico y se generan azúcares lo cual pues no está bien en frutas pues puede ser que ciertas ciertos compuestos funcionales como vitaminas se degraden proteínas que ahí lo contrario queremos que las proteínas sean altamente digeribles o que no cambien su calidad entonces el tipo de secado la velocidad de secado las condiciones de secados pueden tener efectos adversos sobre la calidad de los alimentos hay secados hay procesos que son muy buenos por ejemplo secados en frío pero son los costos son altos generalmente todos los secados son por aspersión o sistemas rotatorios en sistemas de charolas siempre es que el procesamiento de alimentos no puede ir solo siempre va acompañado de su calidad debe de ir acompañado de su estudio sensorial y nutricional porque siempre que hacemos más exigentes las condiciones hay un pago que un precio que se tiene que pagar si se quiere preservar las propiedades del alimento pues se paga un precio por ejemplo secado en frío secado al vacío pues es más caro que secado por aspersión entonces siempre hay un pro y un contra que hay que balancear para eso son las profesiones de la ingeniería en alimentos adelante hola buenas tardes bueno hablando de la tecnología del procesamiento de alimentos que opina acerca de la tecnología de microondas en reemplazo de las tecnologías convencionales para el secado de estos hay algunos resultados perdón nos quedan cinco minutos entonces yo creo que sería esta la última intervención estamos a cinco minutos de que se nos la transmisión doctor sobre microondas sorprendentemente hay poco resultados hay algún secado de secado por convección secado por charolas el procesamiento el calentamiento ataca todo es toda la masa microondas afecta directamente es exclusivamente al agua a las moléculas de agua hay una discusión de qué tan pernicioso es algunos discuten y apenas son resultados que se tienen que estudiar con resonancia magnética nuclear que son equipos delicados algunos sugieren están sugiriendo que se generan radicales libres pero los radicales libres son perniciosos son muy perniciosos principalmente porque son sospechosos de algunos tipos de padecimientos como cánceres y ese tipo de cosas lo mismo no hemos entrado al campo de los nano aditivos pero el hondo de microondas la cuestión por supuesto si es continuo si se usa eventualmente no hay problema pero si es continuo el calentamiento cambia la polaridad de las moléculas de agua y las puede descomponer generando peróxidos generando un montón de compuestos que quedan ahí como radicales libres qué tan persistentes y estables son pues no sabemos así estamos así es la ciencia de alimentos no sabemos qué pasa con las moléculas de agua en un alimento calentado en el horno de microondas y a qué potencia ese es el problema y el horno de microondas tiene 25 años y lo usamos como si nada y aún no sabemos esa esa es la respuesta le puedo hay hay relativamente pocos resultados recientes sobre microondas muchas gracias otra para cerrar o ya la despedida depende como quieran nos quedan dos minutos doctor entonces si alguien tiene una pregunta breve adelante y si no bueno estamos cerrando la sesión doctor bueno como quieran creo que no entonces abriremos un poco la pantalla doctor para tomar la captura de pantalla bueno y tomar la fotografía básicamente del evento entonces ahí esperamos a la indicación del ingeniero Luis para que nos haga favor por favor si pudieran activar su cámara ah si todos no sé si por favor si nos hacen favor todos y bueno pues agradezco doctor este su ponencia definitivamente muy buenos comentarios al respecto agradezco a todos los que estuvieron fue una una charla pues se nos fue rápido doctor fue una hora y media exactamente le agradezco muchísimo y pues bueno esperamos más adelante volverlo a tener aquí con nosotros digo no no es no cuando quieran pero si al menos la próxima vez es el tipo de 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 pláticas que me gusta hablar así entonces más abiertas para que se involucren los estudiantes repito si me quieren invitar igual ya saben la dinámica hablamos sobre un tema y ahí vamos explorando muchas gracias doctor saludos a todos buenas tardes muchas gracias gracias por todo gracias al doctor César también por haber establecido el contacto con usted para poder llevar a cabo el evento muchas gracias muchas gracias muchas gracias doctor que tenga buena tarde saludos adiós gracias 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 ¿Qué pasa?